qué tal chicos bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo de nuestros amigos de New Life CQ yo soy Magic y hoy toca el cambio de prótesis bueno el vídeo lo haré seccionado en dos partes ahorita tendré que hacer solamente el cómo se retira para que ustedes sepan cómo hacerlo yo uso el removedor de pegamento y poco a poco se va retirando desde la cabeza poco a poco yo recomiendo que no la jalen porque al ser los cabellos inyectados lo que ustedes están haciendo es despegarlos de esa base entonces pues solito el solvente hace su trabajo por sí solo entonces pues vamos a comenzar y pongan mucha atención en cómo se hace yo empiezo de la parte de atrás de esta parte de atrás no es recomendable despegarla de aquí del frente es más fácil hay más hay más fuerza bueno hay más resistencia en este lado es porque hay más cabello y pues empezamos a a gocear un poco pero como podrán ver yo todavía la tengo muy muy fija muy muy fija y llevamos alrededor de 12 días esto se lo no se lo recomiendo mucho si ustedes aún la senten fija y ven que que no hay problema háganlo por higiene yo ahorita por cuestiones de trabajo pues se me complicó no puedo hacerme el mantenimiento pero pues vamos a empezar rociando un poco y el mismo solvente hará su trabajo este vídeo como les digo lo haré seccionado en en dos módulos uno retirándola y la otra pues este haciendo la instalación de la nueva recuerdan en el otro vídeo donde les enseñe que ya me había llegado mi prótesis bueno es hora y tiempo de usarla la cuestión es que tengo que ir a una estética especializada para que me hagan ese ese corte y después de eso les enseñaré como pues como quedó solito solito tienen que esperar no sean impacientes el mismo removero hace su trabajo bueno como podrán ver este se ve medio grotesco pero no se espanten hay un poco de así es este método y como podrán ver solita está saliendo yo no estoy haciendo ninguna fuerza solita se está despegando agregue un poco más en el frontal y solita se está despegando yo no estoy haciendo nada nada de fuerza esperen no se desesperen no les recomiendo que que la salen como les vuelvo a repetir los cabellos son inyectados entonces el momento de jalar están haciendo una presión de este lado y están despegando a lo mejor no de este lado pero al momento que están haciendo fuerza del lado opuesto pues salen los cabellos y aún así yo no he notado alguna pérdida excesiva sí lo normal pero también me he dado cuenta que en otras prótesis es muy fácil perderlo con las anteriores que yo usaba el cabello se estaría demasiado rápido en cambio con las de mi laicito de verdad se los recomiendo mucho esto es maravilloso como podrán ver y aquí ya tengo un poco de cabello me he estado quitando un poco de los más de los lados por la cohesión que la prótesis me digo un poco grande pero no hay problema prefiero raparme un poco más de estos lados para no acortar la prótesis bueno chicos pues esto es muy muy fácil muy fácil como quitar y poner ya vieron que no hay que hacer ninguna fuerza y pues yo al rato les estaré haciendo otro video donde me estarán instalando la nueva prótesis y ustedes dirán si les gusto el corte de cabello y estaré también usando otra nueva igual a base de skin ultra delgada y pues nada nada comenten todas sus dudas se les estaremos respondiendo y nos vemos en un rato más hasta luego chao chao y 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 no se van a arrepentir, vean lo maravilloso que puede ser un cambio en su vida, y como les repito en los otros videos, no solamente tengan una prótesis, procuren tener mínimo una o dos, por cualquier emergencia, o en cualquier situación que se encuentre, pues ya tienen otra más, no, entonces pues ahí les estoy dejando algunos videos también sobre, pues no sé, pruebas, no, del viento que hacen que el cabello, pues no tenga ningún problema, o sea ustedes pueden ir a practicar algún deporte sin problema de que esto vaya a salir volando, eso era en otros años y ahorita pues la tecnología ha avanzado demasiado, entonces chequen los resultados, y como ustedes verán, pues hablan por sí solos, ok amigos, pues qué bueno que me acompañaron en todo este video, comenten y dejen sus dudas, y nosotros estaremos resolviéndolas, chequen la página newlaceq.es, y también estamos en Instagram y Facebook, como newlaceq, así es que anímense chicos a este gran cambio, y se los juro que no se van a arrepentir, pues me despido, gracias, y estamos en contacto con otros videos, chao, chao.